Bueno no sé si empezar así como eh ¿Qué? ¿Cómo están mis reloj? Pues no, no, como pueden ver en el título del vídeo No, la neta no sé cómo el título va a ser la verdad Pero pues bueno, aquí está Micho conmigo en el canal Ya lo vamos a decir en el canal, no en mi canal, en el canal Porque pues se va a pasar a mi canal Por eso es que le cambiamos el nombre a Recabrados Él tuvo la idea, no sé qué significa Recabrados la verdad Yo tampoco Solamente fue como de, bueno está bien Este vídeo va a ser editado y subido por Micho Ya que yo no voy a estar, ya que ya en unas horas me voy yo Entonces Micho va a ser el que vaya a editar y hacer todo este rollo Bueno chicos pues esto va a estar muy extraño Porque ahora los dos vamos a estar en un mismo canal Determinado va a haber más vídeos aún Porque como podrán ver ya no hemos subido tantos vídeos por así decirlo Hemos como que bajado Pero pues ya va a haber más vídeos claramente Como pueden escuchar la voz de Micho es porque está enfermo El canal, está enfermo Espero que no me la pegue a mí Pero pues bueno es algo aquí sencillo Ustedes o los que me vienen siguiendo desde hace tiempo Que no es nadie Pero bueno los que llegaron a ver Yo estuve un tiempo con ese Takú Se llamaba Takúf y Rulo Algo sencillo Y yo estaba ahí Realmente Takúf me quiso sacar porque dice que no subía vídeos Pero cada vez que subía los borraba O sea no entiendo nada Y pues bueno era algo extraño Entonces esta vez pues somos Somos brothers Entonces tanto como Micho Tanto como yo Vamos a subir vídeos Va a haber veces en las que no va a ser planeado O sea él puede subir lo que quiera Y yo puedo subir lo que quiera al canal Y también va a haber más vídeos En las que obviamente salgamos más juntos Porque es un canal de dos Pero pues van a haber vídeos de los dos Separados Porque no estamos tan juntos todo el tiempo Porque el colegio va Él va en la tarde y yo voy en la mañana Entonces pues eso Yo creo que entre semana Va a haber vídeos a lo mejor en la mañana míos Y en la tarde de Micho No creo, no les aseguro que todos los días No les aseguro que todas las semanas Y los fines de semana Es cuando vamos a aparecer juntos Que es donde Pues tenemos más tiempo Pues bueno creo que eso es todo chicos Va a haber un aviso rápido Realmente no dura mucho el vídeo Solamente es un aviso rápido Vamos a crear una intro para los dos Tanto el saludo como para la intro Entonces pues bueno Pues espero que les guste este vídeo O que les vaya a ir gustando Este cambio Que bueno Vamos a ir cambiando El loguito De YouTube Y todo Y pues bueno Hasta aquí llegamos el vídeo Pues espero que les haya gustado Más vídeos Más diversión Y todos vamos a gordiar Hasta luego Una cosa antes de todo Es que este Micho Probablemente suba vídeos Saliendo con otra gente Porque él sale más Con mis amigos Y mis amigos también Tienen un canal de YouTube Que se los voy a dejar aquí Con la descripción También les voy a dejar El canal de De Micho De Takuf Obviamente Y pues bueno Hasta aquí dejamos el vídeo Espero que les haya gustado Y pues Esperen más vídeos Hasta la próxima No No De No 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 No